Algunos nos quieren imitar, pero no han podido, porque somos la nueva revolución que marca un nuevo estilo en música. Leila, 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 Já no quiero nada contigo, não, 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 sai do meu caminho. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pois o amor que eu te dei, pois jamais te esquecerei, não me quero ir embora. Quisiste brincar conmigo Pero si se va a ser tu castigo Vas a sofrer y te va a morrer Ya no quiero nada contigo No, no, no Sair del camino Oh, oh, oh Es como de justificado Mas vale andar sozinho De que mal acompañado Y africabó Y yo vejo de embalar Sobre almeida Oh, oh, oh Y africabó Y yo vejo de embalar Sobre almeida Oh, oh, oh Hombre de guerra morena No, no calor de me andar O meu trabajador Passando pro no jurar Ombre de guerra morena No, no calor de me andar O meu trabajador Cantando pro no jurar Y africabó Y yo vejo de embalar Sobre almeida Oh, lua África, ojo Yo vejo en bala Seu promedio Oh, lua Sí, vio que sona ahora Ley, ley, ley Ley, ley, ley Ley, ley, ley Ya no quiero nada contigo, no, no, no Soy tu amor cariño, oh, oh, oh Es como dejudicado, más bailando sozinho Que mal acompañado Ya no quiero nada contigo, no, no, no Soy tu amor cariño, oh, oh, oh Es como dejudicado, más bailando sozinho Que mal acompañado Pois o amor que eu te dei, pois jamais te esquecerei No me quiero nada contigo Quisestes brincar comigo, mas esse vai ser teu castigo Vai sofrer até morrer Pois o amor que eu te dei, pois jamais te esquecerei No me quiero ir embora Quisestes brincar comigo, mas esse vai ser teu castigo Vai sofrer até morrer Ya no quiero nada contigo, no, no, no Soy tu amor cariño, oh, 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 oh Es como dejudicado, más bailando sozinho Que mal acompañado Ya no quiero nada contigo, no, no, no Soy tu amor cariño, oh, 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 oh Es como dejudicado, más bailando sozinho Que mal acompañado Yo soy tu amor cariño, ah, oh, 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 oh ¡Gracias!